El 5 de Talleres El 5 de Talleres ¿En qué te inspiraste para hacer? ¿Te gusta el fútbol? ¿Sabés de fútbol? ¿En qué te inspiraste para el personaje de Patón? Me gusta mucho el deporte en general, he practicado más tenis y boxeo que fútbol, pero sí, me gusta mucho el deporte y tuve conversaciones con el verdadero Patón, hay un Patón verdadero, entonces él me ayudó un poco a pegarle a la pelota y nada, de estar con él me sirvió también verlo a él, claro, para el personaje. ¿Cómo le pegás a la pelota? Bastante bien, rústico, raspador, pero sí, sí, tengo huevo. ¿Estás nominado para el cóndor de plata también por el cerrajero? ¿Estás contento? Imagino, sos tan joven y ya con muchos premios. Sí, estoy contento, es una película que hice hace muchísimos, bueno, muchísimos, casi tres años y uno siempre que hace una película es un sacrificio enorme y la verdad que recibir cualquier tipo, que te devuelvan cualquier tipo de cariño, ya sea una nominación o algo, me pone muy contento que haya pasado tanto tiempo y poder recibir una caricia, digamos, por esa película que me gustó hacer. Es raro para un actor que ya soltó un personaje, que filmó una película, quizás como decimos hace cuatro años, dos años, ver esta cosa que para todos nosotros es todo nuevo, ¿es raro para ustedes? Ya soltaron todo. Sí, es rarísimo porque pasa mucho tiempo y cuando ves la película, más que ver la película, te acordás de un montón de cosas que te pasaban en ese momento y es raro pero es lindo, está bueno. Bueno, te dejamos que vas a presentar la película. Muchísimas gracias por todo el día. Gracias a vos y gracias a todos.